Y bueno, ya comentamos algunas propuestas comerciales, ya comentamos una propuesta de cine mexicano, también una de acción, ahora vámonos con la propuesta de cine de culto, quienes muchos fans, entre ellos yo, me cuento, la vamos a amar. Esta es The World's End, Bienvenidos al Fin del Mundo, del director y uno de mis ídolos personales, Edgar Wright, responsable de películas como Scott Pilgrim contra los ex de La Chica de Mis Sueños, Hot Fuzz, Super Policías y El Desesperar de los Muertos, y cuenta de nuevo con la participación de esta dupla de comediantes ingleses que ya habían hecho las películas anteriores de Edgar Wright menos Scott Pilgrim, Nick Frost y Simon Pegg. Y bueno, la película cuenta la historia de cinco amigos que hace 20 años que no se ven y ahora se reunirán con un solo propósito. ¿Cuál es? Visitar 12 bares o 12 pubs, como es el inglés british, así se le conoce a los bares, pubs, en una sola noche. ¿Pero será misión fácil? Claro que no, porque durante esta noche vendrá una invasión alienígena o sobrenatural o de vampiros o de murciélagos o de hombres lobo, no sabemos de qué precisamente, a juzgar por el trailer, pero pues los cinco amigos se verán, pues ahora siguen metidos en esta catástrofe de proporciones épicas y también cómicas, como es ya característica del cine de Edgar Wright. Y bueno, la película también ofrece puntadas pues ácidas, como es el característico humor británico de este equipo. También promete un soundtrack bastante ecléctico, reminiscente de los tiempos del Britpop. Tenemos también a Blur, a Pulp, a Primal Scream, a los House Martins, a Happy Mondays en el soundtrack. Y algunos críticos dicen que de la trilogía que han hecho de pues hombres ingleses envueltos en catástrofes de proporciones titánicas, esta es la mejor de todas, así que mucho humor, mucha acción, muchos chistes en este que es El Fin del Mundo. Bienvenidos al Fin del Mundo.